Hola, bienvenidos. Creo que queda el último capítulo. Vamos allá, de esta campaña. Estamos en COP. La lata, es una lata voladora. La caos, muchacho. Mira de las monstruas. Todo el que esté en el pollo de carga morirá. Marchaos. Es una orden. Vamos. Iba, Iba. Para huir, ¿no? Para huir de... Va a cargar. Ni, ni pa' cargar, ni pa' huir, ni pa' nada. Te lo digo. Uyder, espera. ¿Dónde está aquí? ¿Cómo se sale de aquí? Vamos en un segundo... Y ya está. ¡Vamos! Vamos. Vale. Supuestamente esto localiza a objetivo. ¡Espera! ¡No os detengáis! ¡Marchaos! Vamos. ¡No os detengáis! ¿Se encuentra bien, capitán? ¿Tienes una revista? Tenemos ocho minutos, señor. Voy a sacarle de ahí. Te has vuelto loco. La linterna, que no se me olvide, que siempre se me olvida ponérmela. La reina está dentro de la carga. Ya casi estamos. Mantente fuera de su vista. Buena idea. Vale. Le rotan a la reina. No me atrevo a abrir la puerta con ella adentro. Winter sabe usar el lanzacargas de suministros arcos. Solo todo oídos, bicho. Reunicio el lanzacargas antes de usarlo. La colisión ha dañado el sistema automático. Tendrás que hacerlo manualmente. Entendido, bicho. Deben estar frente al lanzacargas antes de... Vea que diferencia. Ahora le he puesto la ráfaga a Tocha. Vea que diferencia, chavos. Oh, disparate mierda. Ahora. Vale. Reinicio el manual. Reinicio el manual. Ok. Iba, 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 iba. En realidad con la cola ya me hubieran matado. Pero bien. Dos. Reinicio el manual. Reinicio el manual 2. Ponería dispararle. De momento. ¿A quién está haciendo agro? Vale, a Cipriani. Vamos, 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 vamos. Eh. Madre mía como caen. Iba, 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 iba. Ven aquí, ven aquí, guapa. Es un poquito tonta la reina. También te lo digo. Oh, pero... En principio manual 4. Muy mucho tonta, tío. Esto, esto. Yo creo que con tres es súper fácil, pero solo a lo mejor ... Ir a verdad con la cola me mataría de un golpe. ¿Pero ahora verás hacer la animación de hacer tonto? ¿Qué pasa? Hace sigue con la manilla Ven aquí Vamos apaginar la mecánica El lavacarga Oskai Vamos a ea Si Ев es como الر Eeejejejejejejejejejejejeje Tío, en realidad, estaba ya en Cuenca, tío. Seguros liberados. Buen viaje, capitán. No va a volar, eso está hecho mierda, ahí va. Lo va a empachorrar como un mosquito en un palabrisa. Ah, no. Pum. No hay pum. Si os ha gustado, lo repito. Vale. Fantasma. Tras esta puerta está Michael Weyland, la razón por la que estamos aquí. Perdimos el informe de la Sulaco cuando destruyeron las pruebas en las instalaciones. Él tiene información vital, le queremos vivo. ¿Entendido? O'Neill, dalo todo, amigo. Acabaremos con esos cabrones. Están ahí vacilando sin armas. Madre mía. Una pintura. No dispares. Espera, espera. No tienes ni zorra idea del dolor que has causado, ¿verdad? No, por favor, no lo hagas. Solo soy un representante de la compañía. Oh, Neil, piensa lo que estás haciendo. Estoy harto de pensar. Los tenemos, amigo. Ahora, baja el arma. No puedo. Alguien tiene que pagar. Por Cruz. Por Kiss. Por todos los que han muerto. Por... Por ella. No me han exprimido su nombre. Si alguien la menciona, juro por Dios que le reviento los sesos. Por favor, no dispares. No te dirijas a mi saco de mierda. Me paga una puñetaza. Bishop, apártate de ahí inmediatamente. Oh. No estoy bromeando, Bishop. O te quitas, o te mataré a ti también. No lo harás, Bella. No te lo habría permitido. He dicho que no quiero oír su nombre. Claro, un tiro. O'Neal, dispara. Hicks, ¿qué? ¿Qué coño te pasa? O'Neal, dispara y acabemos con esto. Morir es más de lo que se merece. ¡Apártate, cabo! No lo hagas, O'Neal. Gracias. Oh, Dios mío. Acabo de matar a tu Dios. ¡Le necesitábamos! Fíjate bien. ¿No era el verdadero Wade? Negativo, cabo. ¿Cómo sabías que no era el verdadero Wade? No lo sabía. Teníamos información, ¿no? Me ha tenido prisionero trece semanas y cuatro días. Me torturaba cuatro horas al día en una habitación. A veces creí morir. Pero cuando compartes tanto tiempo con alguien, no puedes evitar darte cuenta de que el otro no respira. ¿Por qué no dejarle con vida? Nos habría matado a todos a la primera oportunidad. Esa era su función. ¿Bishop? Creo que podré extraer los datos. Es un modelo especial. Quizá tengamos suerte. ¿Qué necesitas, Bishop? Algo de espacio y un escalpelo. Eso es fácil. ¿Es... peligroso? Hay cables conectados a mi cerebro. Pero... Se va a transformar... Se va a entrar. Se va a entrar. La descarga ya ha empezado. Si me permites un momento, Winter. Funcionará. Funcionará. ¿Cómo lo sabes? Perdiste a tu chica, ¿no? Sí. Yo también. Tiene que funcionar. Uh, ese huele malamente. Bishop, ¿estás bien? Por favor, dime que tenemos algo. Lo que sea. Tenemos que ganar, tío. Lo tenemos todo. Logro. No es tan mal para un humano. Se acabó el juego, tíos. ¿Ya? Bien. Pues bueno. Esta es la campaña principal que hay en el juego Alien Colonial Marine. Y... Habrá una segunda campaña que subiré pronto. A ver si esto... Han dejado de promocionar el juego. Y lo seguiremos subiendo. Mientras... Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.